muy buenas tardes seguidores de tiempos noticias nos encontramos en estos momentos en la calle paso de las águilas cerca de lo que es la calle ecuador donde pues bueno personal de la fiscalía general del estado da con este vehículo que fue robado el día de ayer ya fue recuperado este automóvil ya está acordonado el lugar en espera que llegue pues la grúa para llevarlo a las instalaciones de la fiscalía general del estado que mencionar que este vehículo fue robado el día de ayer por la madrugada en lo que es la avenida en la calle coahuila de lo que es el barrio de santa ala pues es lo que está aconteciendo hasta estos momentos seguidores de tiempos noticias hasta donde le traemos la información es aquí en la calle paso de las águilas que cruces es mamita que cruces esa calle bueno es aquí en el cruce de la calle paso de las águilas con ecuador hasta donde llegaron personal de la fiscalía general del estado para pues la recuperación de este vehículo que pues bueno tras un recorrido por parte de las autoridades encargadas del área de robos pues lograron dar con este vehículo que lo dejaron abandonado aquí en este terreno y este vehículo pues fue robado el día de ayer en lo que es la calle coahuila de lo que es el barrio de santa ana y tal vehículo sur con lo rojo placa del estado de campeche se lo está viendo y pues bueno es lo que está aconteciendo en estos momentos donde ya personal de la fiscalía general del estado del área de robos pues ya tiene acordonado el lugar en espera de que venga la grúa y lo pueda retirar de ese lugar para llevarlo a la fiscalía general del estado y así se haga la investigación correspondiente cabe mencionar que pues no sabemos a qué horas lo vinieron a abandonar en este lugar pero ya fue recuperado este vehículo que pues fue robado el día de ayer en lo que es el barrio de santa ana es en la calle paso de las águilas por calle ecuador aquí cerca del parque de lo que es de pueborín donde pues se hizo el hallazgo de este vehículo que contaba con el reporte de robos desde el día de ayer debido que lo que se lo robaron de la puerta del domicilio donde lo tenían estacionado allí en el barrio de santa ana pues la información seguidores de tiempos noticias muchísimas gracias por estar al pendiente les invitamos a darle like a compartir para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en el estado de campeche le mantenemos informados a ustedes les invitamos a estar al pendiente de las transmisiones en vivo para que siga informado que pase muy buenas tardes nosotros pues vamos a estar trayendo la información de primera mano para que usted esté bien enterado muchísimas gracias que pase muy buenas tardes